En J. Augusto Saldívar, en el barrio 10 de Agosto, un vecino fue a reclamarle a otro que su perro le mordió y compañía, el otro, muy ofuscado, sale, realiza disparos al aire con un revólver calibre 38, amenaza al vecino, entonces estaba en la vía pública y llama el vecino entonces al sistema 911 de la Policía Nacional, va a la patrullera y lógicamente al observar la presencia de la patrullera ingresa a su vivienda y nadie puede ingresar ya sin una orden judicial, la policía vuelve a la comisaría, los efectivos de la comisaría 20 central de J. Augusto Saldívar, el señor sale otra vez de vuelta, por lo visto cargó el revólver de vuelta y ya en la vía pública nuevamente en la calle realizando disparos. ¿Qué hizo la policía? Fue en un vehículo, en una camioneta particular, ya no fue con la patrullera, entonces a este le vamos a joder, le vamos a cachar, porque al observar la patrullera siempre está entrando, entonces fue en un vehículo particular, él estaba en esta motocicleta estacionada ahí al costado de la calle, estábamos recién observando el video, entonces desde la camioneta se baja la policía, los uniformados, y allí tratan de reducir a esta persona. Se puso violento, se puso violento, incluso ahí está la camioneta, es la patrullera, y están los efectivos de la policía, se puso violento, entonces tuvieron que utilizar la fuerza, se incautó de su poder un revólver calibre 38 a toda costa, incluso una lucha de cuerpo a cuerpo contra la policía para poder reducir a esta persona totalmente ebria. ¿A qué hora era esto, Rodolfo? Ayer era la tardecita, tardecita noche. ¿Tardecita este señor en este estado ya? Sí, al coste 0,942 miligramos de alcohol en la sangre. ¡Tuishagre! Así de sencillo en guaraní, como se dice. ¡Qué peligroso! ¡Vulgarmente! ¡Qué peligroso! ¿Y portaba un arma? Con arma de fuego en la mano, desafiando a la policía, incluso ofreciendo dinero en efectivo, tratando de sobornar según la denuncia de la policía para que no le lleven a la comisaría. Lógicamente la persona fue llevada a la comisaría, informado del procedimiento al fiscal Pedro Cleber, que dispuso la detención y la permanencia de esta persona en sede de la comisaría 20 central de J. Augusto Saldívar y hoy debe prestar declaración. A ver, ¿qué dice con relación a todo esto? Amenaza, amenaza de muerte. El vecino realizó la denuncia concreta, es decir, realizó disparos y le amenazó de muerte. Es decir, hay una situación ya dada porque varios vecinos ya se quejan de este hombre cuando está así tomado, comienza a realizar disparos, le desafía a todo el vecindario. Y lógico, uno realiza disparos al aire, igual esa bala puede caer por alienar la famosa bala perdida. Y estamos hablando de un revoble calibre .38, arma potente ya sí. Demasiada mala experiencia ya tenemos en ese sentido, mala experiencia. ¿Qué grave estos conflictos así? Porque finalmente son cuestiones que van a terminar en la fiscalía, lo que sea, pero continúa el problema en el barrio. Sí, continúa, continúa. Es que el hombre lo sacan de vuelta, va a estar sí o sí latente allí el problema. Sí o sí va a estar latente allí el problema. ¿Y qué radicaba el problema? Es de un supuesto mordida de perro. Eso fue el inicio de todo esto, pero fue al menos lo de ayer. Pero según denuncia, esto ya viene de hace tiempo atrás, que las veces que él toma comienza a realizar disparos y lógicamente los vecinos le reclaman. A nivel de en Bocapú, ¿verdad? Siempre lleva un peligro de un arma de fuego. Estamos hablando de un revólver calibre .38. Vayamos a escuchar al subcomisario Gustavo Paiva. Cuando damos el alcance a esta persona, él intenta extraer el arma de fuego que consigo tenía en ese momento y que con la audacia del personal tuvimos que ponerlo con las esposas de seguridad y ponerlo a disposición del Ministerio Público. Ya en ese momento del traslado lanzó todo tipo de improperios contra el personal y también la negación del procedimiento en sí. Al llegar a esta unidad policial, él extrae una cantidad de dinero a la suma de 1.150.000 guaraníes que intenta dar como un soborno o una dávida al personal, especialmente a mi persona. Ya que en este momento me sentía ofendido y por sobre todas las cosas el personal policial trata lo posible de hacer día a día su trabajo. Pusimos a disposición del Ministerio Público el dinero incautado, la motocicleta, el arma de fuego y la persona ya se encuentra ya a disposición del Ministerio Público. Gracias a Dios con la predisposición de la ciudadanía de la ciudad de J. Augusto Salívar fue aprendido esta persona porque prácticamente todo el vecindario se sentía ya en peligro por esta persona que cada vez que ingería bebida alcohólica salía con armas de fuego e inclusive tenemos información de que poseía una escopeta que era para intentar acabar con la vida de esta persona que fue víctima de la mordedura de su perro. Se realizó la prueba de alcotés con resultado positivo a 0.942 MGL Personal de criminalística también se hizo presente en el lugar para realizar la prueba de manos de nitritos y de nitratos. Blas Saturnino Vázquez Hermosilla, 43 años de edad, es la identidad de esta persona detenida anoche en la comisaría de J. Augusto Salívar. Clые. Clos y jó protectores. Chau pelar en mind, Urbanismo. Vámonos. 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 Júphos Vámonos.